Papá Gregorio II reía mucho. ¡Tú sabes que aquí estamos todos los mismos de siempre! ¡Cambién, amigos! ¡Claro, porque es que todavía estamos celebrando el paso de Junior a la final del fútbol colombiano! ¡Oye, qué bueno, Junilda! ¡Felicitaciones! ¡Hombre, definitivamente en Barranquilla siempre hay un motivo para celebrar! ¡Claro, eso sí, tú sabes que sí! ¡Aquí aquí en Barranquilla celebramos por todo, oye, Jota Mario! ¡Por los precarnavales, por los carnavales, por los precarnavales, por la selección, por el Junior! ¡Mejor dicho, Jota Mario! ¡La temperatura aquí en Barranquilla no se mide por grados centígrados, sino por grados de alcohol! ¡Oye, pero espera! ¡Volviendo al tema de Junior, oye! ¡Te cuento que en Curramba estamos felices porque se cumplió el anhelo de todos los periodistas cachacos de tener una final capitalina! ¡Ah, qué bueno! ¡Eso! ¡Oye, Junilda, lo de la final capitalina era si quedaban Millonarios y Santa Fe! ¡No, no, no, Jota Mario! ¡De todas maneras vamos a tener una final capitalina porque nacionales de la capital de Antioquia y uno de la capital del Atlántico! ¡Ah, claro! ¡Capitamina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Claro! ¡Oye, Jota Mario! ¡Oye, ahí! ¡Oye! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pásame una ahí! ¡Ojo! Bueno, mira, a propósito de Junior, te cuento que ya jueves empieza la venta de la boletería, oye! ¿Sí? ¡Pero los hinchas estamos un poquito inconformes porque subieron la boleta y nos va a tocar bajarle al ron para poder comprar la boleta! ¡No me digas! ¡Claro! ¡No jodas! Mira, Jota Mario, la boleta de populares subió de dieciséis barritas a veinte barras. La de oriental subió de veintisiete barras a cuarenta barras, oye! Y la boleta... ¡No, hombre! Y la boleta de occidental subió de sesenta barras a ochenta barras. ¡Oiga! ¡Ojoda! Mejor dicho, Jota Mario, nos va a tocar pagar más barras y eso nos parece barro con la barra. ¡Claro! Sí, pero no importa, Jota. A Junior lo acompañamos, así nos toca empeñar el televisor. ¡Eso! No, 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 mentira, el televisor no porque ahí tenemos que ver el mundial y las novelas, oye! Mejor empeñamos la nevera, las joyas, los zapatos, todo lo que se pueda con tal de ver a Junior, oye! Oye, y hasta luego, Jota Mario, y recuérdale a Norbey y a Danielito, que Junior es tu papá. ¡Eso! ¡Un abrazo, su linda! ¡Eso! ¡Un abrazo, su linda! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!